Señoras y señores, por fin llegó el momento más esperado de todos los tiempos, el estreno de la película, Spiderman sin regreso a casa. Se va a dar apertura de la puerta de la sala, por favor, 3, 2, 1, abra, no corran, por favor, los asientos están numerados, por favor, todo, todo está numerado, guarden su distancia, por favor, las personas que ya están sentadas, está prohibido estornudar, si estornuda, meta su cara en la cancha, por favor, no estornude los costados. Señoras y señores, gracias por su presencia, ustedes son los privilegiados, van a ser los primeros en ver la película de Spiderman, sin regreso a casa, igual que le dices, no regresó a su casa nunca. Así es, amigos. No cambias, no cambias, desgraciado. Bien, amigos, antes de comenzar, vamos a darles algunas indicaciones. Para comenzar, este cine es 4D, pero no tiene baño. Así que, si usted le provoca ir al baño, puede utilizar los tazones de la cancha, para hacer sus necesidades. Pero eso sí, primero acabes de la cancha y puede usarlo como base nica. Ya todo está previsto, amigos. La película, la película, la película, la película, la película, pues. Bien, señoras y señores, antes de iniciar con la película, queremos darle la bienvenida a una pareja muy querida de la televisión. Ellos vienen a celebrar. Señor Viches, no se ha agredido, por favor. ¿Qué pasa, señor? Estamos trabajando, señor. ¿Qué pasa, señor, todo el servido sin mi flaca? ¿Cuál es tu problema? A continuación, recibamos con fuertes palmas a la pareja del año. Cinco años de madera, amigos. Han renovado sus votos y han decidido venir directamente a ver la película Spider-Man sin regreso a casa. ¿Quién es? La señora Mascali Metida y su esposo. Gracias, gracias. Gracias. Una bonita pareja. Eso, va, va, la boca. Sí. Qué rico. Señor, ay, déjame. Va a estar, qué pesado. ¿Qué sabe que la pierde, ya? Qué menor. Lo traigo, lo traigo como lo quito. Sí, se nota, se nota, se nota. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Realmente estoy muy emocionada. Acabamos de renovar nuestros votos por 100 años más. Estamos muy enamorados. Qué lindo. Y lo más importante en una relación, creo yo, es la fidelidad. Eso. ¿No? Como yo. Cosa que no cumplen algunas personas que están acá sentadas, ¿no? No voy a decir nombres para no ofender. Jamás te engañaría. Pero bueno, muy agradecidos, por si acaso, celebrando nuestra renovación de votos, nosotros invitamos hoy día la película a todos ustedes. ¡Buena! ¡Más cali, más cali, más cali, más cali, más cali! Por si acaso, si les provoca más cancha, jodok, nachos, gaseosas, pidan nomás con confianza que eso lo voy a pagar yo. ¡Más cali, más cali, más cali, más cali, más cali! Lo único que les pido en retribución a esas cositas que les estoy regalando, lo único chiquito que les pido es poner un poquito de atención porque mi esposo les quiere cantar una canción bellísima llamada, oh sole mio, te escuchen, ah, cantan bien. ¡Bien? ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¿Eso voy con pista si quieren el campo? ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Qué se siente? ¿Qué les pareció? Perdón... ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¡Gracias! A continuación... ¡No! 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 ¡No ya va! No es que... falta una... No no no... ¡Mascali! Es que va a empezar la película... En serio gracias de todas maneras... Pero que ya no quieren los machos. Ya no quieren los jodos. Perdón, te veo un poquito disforzadito aquí. No, señora, lo que pasa es que ya con su marido. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ya, amor, no saben valorar tu arte. Sí, no saben, sí. Siéntate, mi vida, siéntate. Ay, Dios mío. No, ya, tranquilo, tranquilo, amor. Es que hay gente ignorante, pues, ya. Son ignorantes. Que vamos a ver estos de cultura, pues. Ah, claro. Vamos a ver. Ay, la gente si vienen a ver el nombre de araña, pues. Si van a borrar el sol es mío. Ni saben lo que es el sol es mío. Ay, pues, amor, ya cambia de cara. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Lo que pasa, amor, que... Me encanta, que hombre, como me amas. Lo que pasa, amor, que mira, quiero invitarte una hamburguesa y la cafetería no tenían envase, así que no me lo pudieron dar. Ay, qué mala suerte. Pero mira, ve. Mira, bebé. ¿Sabes qué? Los negocios responsables usan empaques ecoamigables. Si tienes tu restaurante, pastelería o algún emprendimiento de comida, déjame contarte que llegaron los empaques ecoamigables. ¡Vío, Jorge! La opción más confiable, práctica y segura para que tu delivery llegue en su punto. Además, prepárate que ya viene la temporada de Navidad. Ya lo sabes. Ahora, pide tus ensaladas, purés, corte de chanchito o pavito, ya no, ya, mejor dicho, de tu cocina a las manos de tus clientes. Encuentra tus empaques Biofor en tu distribuidor a nivel nacional. O llamando a la central de venta 0164195. Biofor, con la calidad y garantía de PAMOLSA. ¡PAMOLSA! ¡Ay, ay, ay, 7, 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 8. ¡Ay, ay, ay, qué increíble es la gente! ¡Qué gente para estúpida de venir a ver, oye! ¡Lo peor que lo estoy amando! ¡Tú, mi hijo, mírase la noticia! ¡Hasta se han peleado por los boletos! ¡Se ha agarrado a trompada! Bueno, hijito, yo te soy sincera, he venido porque yo tengo que estar al tanto de todo. Yo estoy ahorita de moda. Y además te confieso que he venido porque a veces a estas películas viene la gente de la faranda. Y caen, pero redonditos. Porque como aquí la luz es a media luz, es donde aprovechan los enfermitos. ¡Ah! ¡Claro! Y no salen con la firma, obviamente, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! Con mi canchita, amor. Es saludable. Hace bien la canchita. Oye, amor. Este que está aquí adelante mío no es el Carlos Finches. Estoy muy enamorado de ti. Te amo. ¿Vas a ir a ver cantar en la Casa de la Salsa? Claro, que te voy a ir a ver cantar en la Casa de la Salsa tres veces. Y la chiquita esta cae chinche con su Casa de la Salsa para todo. Ya sabemos que está en la Casa de la Salsa pero ya mete su Casa de la Salsa en todo lo que ella dice. Es la de Bembe, pues, hijo. Es la María Gracia fue la Polanco. Claro. Pero este tipo no está con Melba ya no había sentado cabeza. ¿Sí? Si le ha dicho en mi programa que se quiere casar que yo le voy a dar matrimonio. Es el halcón. Sí, imagínate el halcón. Míralo, el halcón ve, baboso. Ay, oye. Pobre viejo estúpido. Oye. Este ya está... Si esa chica es una chivola, pues. Te amo, te amo. Te amo por toda mi alma. No importa. Mira, te amo, ve. Dios mío. Te amaré por toda mi vida. Y esta chiquita que tal es justo que tiene, Ay, porque el bicho es ese. Sí, ese te hace reíto pero es feo. Es bien. Te amo, ve. Dios mío. Te amaré por toda mi vida. Y esta chiquita que tal es justo que tiene, ¿ah? Ay, porque el bicho es ese. Sí, ese te hace reíto pero es feo. Es bien feo. Y ya se deformó por los años. No, porque los hombres con los años se deforman. Ay, ya, ya no es aquel que me llame de carrapicho tan buena. El carrapicho que tenía figurita, figurita. Ahora está todo cansado con su pecho de pato. No, ya, no, ya. Qué floro la me ha metido la pobre de María Gracia. Ya sabe que tú eres la única mujer de mi vida, ¿verdad? Ay, ya, ya, ya. Es el hombre más fiel que he conocido. Eso, mi amor. Eso es mi amor. Dame un besito. Eh, 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 eh. Ay, Melba, Melba. Oye, y ese moreno que está para el otro lado. Oye. Ese no es el Joao de J. Déjate, ¿eh? Es como que está con la mano. Ay, con la chiquita OnlyFans, pues. Obviamente. Ay, Dios mío. Para mí que este es el que le graba los videos. ¿Te apuesto? Obvio, pero mira la cara de enfermo del Sambo. Ay, está, pero en su gloria. Él jura. Claro. Lo que no puede hacer es la vida real, pues. Su sueño dorado, pues. Ay, ay, ay. Si supiera que la Fátima llegue a su casa y pandangán con su marido. De frente. Claro. Hola, señor. ¿Qué tiene? Oye, siéntese, señor. ¿Qué le pasa? Obviamente. Y sí, no. Y todavía el marido le pregunta. Oye, el Sambo Taraba se te sigue. Ay, sí, papi. Que sí haya traído. Pocho clon, pocho clon. Y se acabó. Ay, Dios mío. ¿Qué sería la luz de fantasía? Claro, claro. Ay, Dios mío. A la otra chiquita que no... Oye, este que está... Oye, acá se ha venido todo AT&T. Mira, ese que está acá a la derecha, ¿no es el Martín Falfán? El torronero. Claro, con la Gabriela Cerfa. Ay, este tipo de oler a miel. Claro, todo el día está metido haciendo sus turrones. ¿Qué flora la hará metida la pobre chibola, oye? ¿Y pues? ¿Tu celular nuevo tienes? ¿Tu celular nuevo? Ya. No, lo que pasa es que ella quiere un iPhone 13. Y el Sambo Pelado, porque es un Sambo Pelado, obviamente se lo va a comprar. Se lo va a comprar. Te pongo la firma que se lo va a comprar. Y esta chiquita es rata, pues. Esta chiquita es rata. Se lo va a sacar. Se lo va a sacar. El hombre moreno vende los turrones, vende los turrones. Ya, la gente va pasando. Con lo poco que gana y le va a comprar el iPhone. Y ella le saca para toda la familia el iPhone, ¿eh? Para toda la familia. Claro, para la mamá, para el papá, para las hermanas. Eso, hombre. Gente, en cambio de nosotros, amor, fieles hasta la muerte. ¿Qué vamos a pensar? Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno. Ay, aquí nos comenzará la... La película, la película, la película, la película, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia. Antes de comenzar con la película, permítanos cumplir porque nuestro cine tiene un acuerdo con la Asociación de Ambulantes de la Cuadra. No es necesario o obligatorio que compren, pero tenemos que hacer ingresar por ley a los ambulantes de la puerta. Solamente cinco minutos nos regalan. Por favor, que entren los ambulantes. Adelante, por favor. No es obligatorio comprar, por si acaso, no es obligatorio. Dejen lo que ofrezca. Dejen lo que ofrezca. señoras y señores, no estamos obligados a comprar. Si no deseo comprar, no compre. No garantizamos en el cine que estos productos estén desinfectados, amigos. dos por cinco soles, dos por cinco soles, dos por cinco soles. No he vendido nada. Voy a rematar, ¿ah? Ay, señor. Estaba vendiendo cinco soles, dos por cinco soles, dos. ¿Usted? Sí, dos por cinco soles, señorita. ¿Qué hago? Agarra. Sí, lo estoy rematando. Uno, cinco, dos por cinco. Agárra, agárra, agárra. Agárra, agárra, agárra. Dos por cinco, ahí está. Dos por cinco. Ya, retírese, por favor, retírese. Retírese, por favor. Señorita ambulante, ya se acabó el tiempo, si usted puede retirar, por favor. Señor, no he vendido nada. Pero, señorita, ¿a quién se le ocurre vender su nabo en la sala? Mi mamá me va a pegar, señor. Pero, señorita, es un producto que, ¿quién lo iba a comprar en una sala de cine? Nadie va a comprar nabo. Bueno, señorita, le vamos a dar una oportunidad más. Parece que usted habla muy bajito. Suba su volumen a ver si vende su nabo. Lleve su nabo, lleve su nabo. Ya, retírese, por favor, retírese. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, a continuación, vamos a dar un pequeño adelanto de la próxima película 4D que veremos en nuestro cine. Tendremos el concierto en vivo de las grandes estrellas de la música. Directamente desde el show de Carloncho y su hora loca, comenzamos con la primera estrella de la música, amigos, con ustedes, J Balvin. Extraordinario, amigos, J Balvin. Por si acaso, no se puede tocar porque es un efecto 4D. Gracias, J Balvin. Y ahora, con ustedes, el rey de reyes, es Daddy Yankee. Es el, amigos, el único, el extraordinario Daddy Yankee. El original no viene porque ya está podrido en plata, no le interesa, amigos. Él manda su muñeco y listo, igual, pobre, amigos. Gracias, Daddy Yankee. Un cantante muy querido, sobre todo con las féminas. Dicen que es un hombre muy romántico y ya se ve la cara de las chicas que están presentes para recibir al gran Camilo. Increíble, amigos. Por si acaso, son figuras cuatro dejes que no se pueden tocar. Él es Camilo, amigos. Ah, este vino con un objetivo, amigos. Este debe estar registrado ya en el OnlyFans de Fátima. Y ahora sí, amigos, otro grande de la música, Anuel. ahí está Anuel, amigos. Él prometió que venía con su novia, pero no la trajo porque es recontra, celoso, y además ya sabía que iba a ser Carlos Vilches y no quiso arriesgar su romance, amigos. Gracias, gracias, Anuel. Extraordinario, amigos. Cerramos con broche de oro con el gran Nicky. ¡Vean ustedes! Igualito, amigos. Si quieren tener a estos muñecones, tienen que llamar al show de Carloncho y su hora en hoja. Extraordinarios, increíbles, y en vivo son mucho mejor. Gracias, Nicky y ¡Vean! Gracias, gracias. Al final de la película estos muñecos van a esperarlos en la puerta con su sombrero para que les den unas monedas. Por favor, los únicos que nos han pedido es que de cinco soles para arriba. Muchas gracias. ¡Vamos a la película! ¡Vamos a la película! Y ahora sí, amigos, una de las cosas que soñamos, todas las personas que seguimos a Spider-Man es algún día convertirnos en un arácnido. y nosotros hemos querido cumplir ese sueño de cada uno de ustedes trayéndoles directamente desde los estudios donde se grabó la película. No van a creerlo, amigos. No creo. A todos ustedes se les ha entregado una latita con la original telaraña de Spider-Man. ¡Vayan agitando sus latitas! ¡Vayan agitando las latitas! ¡Muy bien! Señor Vilches, agite la latita ¡Siempre! ¡Siempre! Como cuando era adolescente, acuérdese. Ahí están todos agitando sus latitas porque empieza la guerra de telaraña. Increíble, amigos. Es la sensación de tirarle telaraña a todo el mundo. No se logra haciendo más. En ningún cine se lo da. ¡Muy bien! Muchas gracias. Ya, siéntate Vilches, ya. Por favor, Llevao, siéntate también. No se puede ni respirar, amigos. Pero estamos contentos de haber tirado la telaraña del verdadero Spider-Man. Es algo increíble. Ahora sí, pasamos a un sorteo para conocer en los estudios de Hollywood al verdadero actor del Hombre Araña. A continuación se lanzarán unos tickets y en uno de los tickets de los papelitos que van a llover dice ganaste tú. Si usted recoge ese papelito será el ganador. ¡Lancen los tickets! ¡Por favor! 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 No dice nada. No dice nada. No dice nada. No dice nada. ¡Oye, señor! No dice nada. ¡Señor! Y para la próxima se hará el sorteo. Señoras y señores, ahora sí. Llegó el momento esperado. Hoy día hasta el zorrito Rum Rum ha venido a ver la película. Ahí está atrás, si quieren saludarlo. Ahí está el zorrito Rum Rum. Gracias por venir, zorrito. Gracias, gracias. Señoras y señores, ahora sí. Previo a la película, veremos en vivo y en directo, en efecto 4D, al más despreciable de los personajes, retorna con todas sus fuerzas y su maldad, el Dr. Octo-Tool. ¡Ahí está, amigo! ¡El Dr. Octo-Tool! ¡Increíble, amigos! Si supieran la cantidad de masquintay que tiene en la espalda, se mueren, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, directamente desde México vino Beto Ortiz, personificando a Ocropus. Y ahora sí, amigos. ¡¿Quién, quién, quién, quién?! Otro de los personajes que lleva la maldad en la sangre. ¡Su color es verde! Y ustedes lo conocen, no lo pueden tocar, amigos, pero ya está aquí el Duende Verde. No lo pueden tocar, no lo pueden tocar, solo es un efecto, solo es un efecto. No se asusten, por favor. Nadie se mueva. Nadie se mueva. Nueva, ahí está, ahí está, amigos. El Duende Verde. ¡Todo, lo hace verde, amigos! ¡Todo, todo! ¡Llora verde! en cuanto al baño, también verde, si amigos, tiene un negocio de tamanito verde, también chiclayo, que le va como latitrimitri, gracias, fuente verde, extraordinario amigos, y ahora sí, por favor, silencio, sin música, cero música, porque llega la estrella de la noche, la más esperada, si quieren tomar fotos, no se puede, está prohibido, porque es el personaje por el que ustedes han venido a esta sala, señor, cierre la boca, señorita, por favor, muchas gracias. Gracias, con ustedes, el único, el esperado, el que regresa a casa, no regresa a casa, no me acuerdo, pero algo de la casa es, con ustedes, Spider-Man. Siéntese, siéntese, por favor, no valoren el efecto, no valoren el efecto, no valoren el efecto, amigos, por favor, no me incomoden, hay un esfuerzo por venir, ahí está, amigos, el del hombre araña, el verdadero, gracias, ahí está, amigos, gracias, hombre araña, ahí está, bien, con todo el hombre araña. Gracias, señoras y señores, Señoras y señores, luego de haber vibrado y realmente estamos todos extasiados, Desgraciados, comadre, hizo nuestro personaje, les traemos una mala noticia, amigos. En el momento de charlas de la araña con esos envases spray, le han caído unas cuatro o cinco botas al lente de nuestra pantalla y la función ha sido suspendida. ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Gracias, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!